¡Suscríbete! Derrota a Spectre, aquí ya la cosa cambia, ya no tenemos que atrapar un número aquí de monos, hay que ir a por Spectre. ¡Allá voy! Hikaru, tenemos información sobre Spectre. Tiene que ser el lugar donde está la base de los monos. Sí, Spectre tiene que estar ahí dentro. Además, estoy seguro de que Spectre no es estúpido. Seguro que te tiene reservadas muchas sorpresas. ¡Estate alerta! ¡Vale! Tendré cuidado. Bueno, atentos, porque en este nivel los monos van armados hasta arriba, ahí lo veis, ametralladoras todos. Mucho, mucho ojo, eh. Eh, aquí me voy a poner buenas armas. Vale. Que haya que atrapar a Spectre no quiere decir, cuidado, que nos disparan desde lejos, ya lo veis, eh. No quiere decir que no podamos atrapar a los demás. De hecho, yo voy a intentar atrapar a un doctor que se me cruce. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Alardado tu compañero. ¡Uy va! Pues no te cogí de milagro. Lo bueno es que los monos se disparan entre ellos. Me estáis tocando la cabeza. Eso. A ver si te puedo hacer un salto de red. Eso es. Perfecto. Vale. Atentos, eh. Que ya os dije que estos niveles eran muy, muy plataformeros y aquí a la mínima empiezan a caerse vidas. Mucho, mucho ojo. Cuidado. Y encima el control no es todo lo apurado que debería. Un pacito, un pacito. Perfecto. Call. Vale. Ahí no podemos hacer nada. Vale. No se puede empujar esto, ¿no? Bueno, me he detectado 30.000 monos. Porque en este nivel hay muchísimos, eh. Bueno, 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 bueno. A ver. Disparadme, disparadme. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Este enlace y demás va muy sobrado. Va muy sobrado, eh. A ver. Voy a ir para acá. Vamos afuera. La moneda siempre viene bien para terminar de conseguir los coleccionables. Vamos por la escalera. Seguro que si no consigo podemos avanzar, ¿no? Oigo monos, a punta para. A ver, atención aquí. Mono con la metraedora, mono con ovni. Vale. Vamos primero. A ver si le puedo... Eso es, separarlos. Cuidado. Cuidado. Toma, sacazo. Venga, bajo. Me gusta hacer combos de estrellas de estos, de monedas. Uf. Eso, galletita. A ver. ¿Dónde está el de la metraedora? Se ha subido un ovni también. Vale. Bueno, casi lo prefiero que esté en el ovni, eh. No se más fácil irlo. Se ha quedado ahí enganchado contra la pared. De ahí no te escapa, macho. Pa' abajo. Perfecto. No os preocupéis por estos monos que nos va a hacer el conteo luego, eh. Vale, a ver. Esto. No hay que bajarlo. Vale, a ver. Esta galletilla me la llevo, me la llevo. Bien. A ver. Mono con la metralladora. Pero primero el cerdito fue. Me ha condenado. Me ha metralla. Ahí le debería haber cogido. Vamos, condenamos. Evike. A ver. El mono con la metralladora no es que sea muy complicado. Pero el problema es que siempre sale con algún secuezo. Un cerdito o uno de los otros. Tocando las narices. Y además aquí están súper violentos. Ya son monos de nivel alto. ¿Eso qué es? ¿Qué demonios es eso? A ver. Voy a ver si le... Un impacto de tirachinas. Le puede hacer algo a estos. No. Eso hay que usar. Eso. Eso lo que hay que usar. Perfecto. Estoy cogiendo muchas monedas. Eh. Esa puerta se abre. Vale. Ah, por cierto. Algunos me preguntaréis. ¿Qué pasó con Mono Amarillo? ¿Os acordáis? Mono Amarillo. Vale. Ahí estoy yo. Bueno. Bueno. Pues Mono Amarillo le vamos a ver un poco más adelante. Este tío estaba colgado por algún... Allí. Mira. No. No le voy a dar. Desde aquí sí. Me quito a ese. ¿Dónde vais vosotros? Eso es. Creo que es las narices. Vale. Yo creo que ahí ya debería darle. A ver. Vamos a hacer. Vamos un poquito. Perfecto. No le doy. Espera. Me toca acercar un poco más. Abajo. Perfecto. Gandul. Jejeje. Gandul. Vaya base que se tiene aquí montado el Spectre, eh. ¿De dónde habrá sacado el dinero para mover todas estas instalaciones? A ver. Vale. Si es que ante el explosivo no podéis hacer nada, eh. Vale. A ver. Mira, mira, condenado desde arriba. Uno es de corazones y el otro... A ver. Eso es. Perfecto. Y le falta el de los corazones. Corporal. A ver. Venga, disparame los corazones. Venga, disparame los corazones. Venga. Venga. Cómo demonio me tiras a bomba, es condenado. Ahí está. Vale. 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 Aquí hay que equiparse el cañón de agua. ¿Dónde está? Vale. 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 Ahora que, toma, bien, bien, condición, que nos viene muy bien, vale, vale, y esto que es, a ver, se pone por ahí, algo se mueve, no? Ahí abajo, eso, bueno, yo creo que lo que hay que hacer aquí, a ver, esto nos mueve, es pasar volando, no, será, a ver, a ver, ah, mira, que hay ahí, vale, vale, algo, ahí nos coge algo, no? Ah, vale, a ver, eso, claro, digo, volando no creo que llegue, sí, sí. Perfecto, nos dejamos caer. Bueno, suena de esta ruta, muchas veces. No, ni demonios, te habrán metido, peces. Por ahí. A ver. Vale, ¿ahora qué? Espérate, dispara, cerdito. A ver. Bien. Venga, por aquí. Oh, y otra vez el tanque, tío. Uff. Mira dónde iba la chaqueta. Vamos a abrir boquetes aquí. A punta mal. Es que vaya, el control este es, de verdad que yo no sé a quién se le ha ocurrido la general idea del control este, de verdad. Vale. Una chaquetilla. Con este son siete, ¿no? Bien. Estoy un poco, espérate. Es que, claro, el tanque, por lo menos para eliminar todos los bloques. Pues si hubiera algo. Vale, vamos. Bueno, no tengo que usarlo más. Sí, sí, hay que usarlo más. A ver, un mono de los de bombas. Mochila de bombas. Si nos quedamos quietos, lo que pasa es que ya está el loro. A ver. A ver, está tranquilo. Cuidado, que no noto movimiento. Quieto. Vale, tiene un cerdito al lado que me la va a liar. No ve, no ve, no ve, no ve. Perfecto. He pasado ahí a atadillas. He pasado la cuenta. ¿Por qué demonios no apuntas para donde te estoy, a los apuntes? Tengo que traerme el tanque, porque esto hay que abrirlo todo. Y aparte que están los pesados estos. Mira que no me gusta nada coger el tanque, pero no hay otra. Estos dos últimos niveles son largos, eh. Ya os lo digo. Son... Hay muchos monos para coger. No sé si hacer los dos en un único episodio. Quizás se pueda hacer el vídeo muy largo, eh. Si hago los dos en un único episodio. Y no me gusta que los vídeos sean demasiado largos. No os quejáis. Vale. Vamos abriendo el camino. Esa galletita me va a salir muy bien. Al final va a ser útil el tanque. Solo por los torpedos, eh. No por las dosas. Vale. Fuera. Venga. Cojo la galleta. Me voy a poner el aro, que yo creo que voy a tardar menos, que irnos con el tanque, incluso. Vale. Eso lo voy a tener que disparar con el tanque también, ¿a que sí? Sí, porque yo vine por ahí. Bueno. Allá, el último. Metero tanque. No, no, hay más todavía, ¿no? Parece, a ver. Bueno, bueno, ¿y esos dos qué hacen ahí? Mira, tal como están, a lo mejor les puedo meter un torpedo. Bueno. Oh, ah, ¿cómo ponen estos? Perfecto. Madre mía, ese, ¿cómo dispara torpedos? Bueno, me ha dejado el tal que he tocado, por cierto. Perfecto. Bien, 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 bien. Y aquí hemos abierto alas, ahí te quedas tanque. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Sí, bueno, detectámonos. Eso, no sé yo si pasar con el volador. Va a ser mejor opción. Sí. 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 Vale. Eh, largo no me va a hacer falta, así que me equipo esto. A ver. A ver. A ver, cuida con el tanquecito, ¿dónde estás? Vale, a ver. ¡Ahí va! ¿Cuánto me ha quitado, media o una galleta entera? Media, me parece. Tengo que calcular muy bien los saltos, eh. Tengo que calcular muy bien los saltos, eh. Porque en esta última parte del juego se vuelve extremadamente plataformero y puñetero, eh. A dos cosas, plataformero y puñetero. Vale, quieto. Bueno, no puedo. No puedo. Que no puedo. Ah, no puedo. No puedo. No, no puedo. Tengo que utilizar. Voy a alejarme para que no me disparen. Fuera uno, y fuera otro. Buah, se han caído las monedas para abajo. Bueno, Peter, ¿dónde demonios estáis? Ahí hay una galleta cuqui, pero la verdad es que me falta solamente una galleta para llenarme. Y está ahí puesta para que intentes cogerla y te pille. Vamos a quitarnos al cerdito. Primero, dispara. Solo dispara uno. Cuidado con los misiles. Aquí no llegan. ¿No le he dado? No, porque he disparado sus misiles. Ahora sí. No. Ahora, costa un poquito más esta. Por lo menos me ha dejado una estrellita. Vale, a ver qué tenemos aquí. Uno con corazones. El otro es mochila de cohetes. Vale. Bueno, lo primero que tengo que hacer es equiparme aquí, por lo que veo, esto. Ahí te doy. Vale, y me abre. Perfecto. Voy a probar una cosa, chicos. Aprovechando que hemos activado el artilugio del coche. Ahí está el Susi. A ver qué pasa cuando le acerco el Susi al mono. Mira, 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 Susi. Mira, mira. No, no le gusta. Mira, mira, mira. Se queda cojeando. Mira, mira, mira. Que viene a por ti el Susi. Toma. Mira, mira, cómo corre. Es que este juego está muy gracioso, la verdad. Venga, venga, persiguiles. Que persigue un coche con forma de Susi. Uba. Adiós. Venga, venga. Vamos a dejar de tontear. A ver. Uba. Casi te coja el vuelo ahí, macho. Nada. A ver, que no vean que ya se está volviendo loca la cámara. Vamos primero a por este de los misiles. Bueno, es que los de los misiles, un estacazo con la porra y quedan nuevos. A ver, este es el de la pistola de corazón. Esta mejor aguantamos. Ahí va. A ver. Claro, es que se va y deja unos cuantos corazones. Pues este va a ser mejor hacerle un salto a trape. Por acá. Perfecto. Vale, estos dos fuera. Uf. Zona peligrosa esta. Quiere saltar sobre unos engranajes. Me recuerda a un Castelveña esto. Vamos a ver. A ver. Salto doble, ¿no? Un salto doble debería llegar. Uf. Qué puñeteros esto. Una galleta ahí. Bien. Eso es. Fuera. Fuera, cerdito condenado. No. No. Eso es. Vale. Más zona plataformera. Ya os dije que en estas últimas fases hay mucha plataforma. Bueno. Si es que en realidad Ipscape es un juego de plataformas con toques de... Cuidado. No se me lo he comido. Con toques, digamos, yo que se. De gaches para atrapar monos. No se. Realmente no se definir qué tipo de juegos son estos de la saga Ipscape. Yo diría que plataformas con toquecillos de algo. Bueno. Cambio la música. Eso es que estamos cerca de este. Vamos por aquí. Está siendo largo este nivel, eh. Venga. Dispara. Uno. Y dos. Vale. Ahora huye. Voy a poner lagrón este. Fuera. Ha caído para abajo. Aquí vamos a poner... ¡Ahí va! No me he dado cuenta. ¡Ay! Casi me salve la pipoche. Una galleta entera, eh, chavales. Cada vez que nos caemos. Atentos a eso. Vale. Bueno, no es tan difícil. Esto simplemente es... Coordinarse un poco. Bien. Por ahí. Dispara. Venga. Perfecto. Tres galletas. A ver, esto... Esto va a ser muy puñetero, eh. Tiene toda la pinta. Pasa rápido. ¡Uf! Por los pelos. Me enamoré de que llevaba el volador. Vale. Genial. Y a ver a este como me le quito que le tengo encima. Pues rápido. Ahí en un momento le peco un tirachinazos. ¡Fuera! Venga. Hemos quitado. Es lo principal. Venga. Otra vez. Artilugio. Vamos. Estamos cerca de coger al malvado Spectre. Perfecto. Ahí hemos coordinado muy bien el salto doble. Venga. Por aquí. Bueno, bueno, bueno. Fijaos donde se ha reestructurado aquí nuestro amigo, eh. Venga. Artilugio. Esto en radar no lo voy a necesitar. Así que. Eso es. Prefiero esto. Vale. Hay que esperar a que baje, eh. Quieto ahí, eh. Ni Terenés. A ver donde nos sube esto. Ay. ¿Qué ha hecho? Claro. Es que ha hecho que no estaba yo bien colocado. No estaba bien enganchado. Hay que engancharse totalmente de frente. Bueno. Dos galletas. Venga. A ver donde nos lleva. No. No, no, no. Si no estás seguro no te enganches. Ahí. Estamos bien enganchados. Vale. ¿Esta plataforma dónde nos lleva? A ver. Vale. Necesito el borrador. Vale. Vale. Vamos a quitarle una de las bolas. O lo que sea esto. Vale. Por ahí seguramente haya que ir. Pero voy a aprovechar. A ver. Eso me sube para arriba. Yo vine por allí. Uff. Venga. Vamos por aquí. A ver. Por lo menos para activar el botón este. Luego ya veré que hago. Eh. Monos. 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 ¿Dónde? ¿Dónde hay monos? Ahí. Monos vestidos científicos. No me ha visto. No me ha visto eh. Perfecto. Dice esto. Sinclair. Jajaja. Como el mítico. La mítica compañía que hizo el espectro. Sinclair espectro. Vale. Cuidado que eso es un. Ahí va. ¿Y este dónde ha venido? Un científico con pistolas. Lo he nunca visto. A ver. No te metas en el medio. Yo al que me quiero cargar es a este. ¿Dónde ha salido nuestro amigo? Típico con pistola. Ah, pero es pistola de corazón. Cazado al vuelo. Kibbel. Teble. Mira. Una estrellita había ahí. Ah, y una galleta Kuki. Genial. Me he rellenado todavía. Estupendo. Vale, pues parece que aquí no hay nada más, ¿no? Y ya hemos activado eso. Pues tenemos que continuar. Por aquí. Espérate. Agárrate. No. Vamos a esperar a que venga la siguiente. Vale. Vale. Y de ahí. Fijaos todas las vueltas que quedaba en este nivel, ¿eh? Además, los fondos parecen los... Los circuitos de una placa base, ¿a que sí? Vale. Desde aquí, salto a dormir. He visto que había una galleta ahí. No la necesito, pero como no sé si voy a volver a pasar por aquí. Bueno, a ver. A ver. A ver. Vale. Esto es una especie de bomba, ¿no? Bueno, tiene una mecha, que es lo que nos indica el tiempo que le queda. Nos alejamos. No creo que la explosión sea muy grande. Vale. A ver. Mientras tanto calentamos un poco, ¿eh? Venga, pega al petinazón. Perfecto. Por aquí tiene que estar a esperar. Vale. Otro de estos. Perfecto. Fuera. Mono con mochila de cohetes, ¿no? No. Sí, cohetes y además tiene también pistola de corazones. Vale. ¿Me ha visto? Sí. Vale. Perfecto. A este me lo he quitado. Silvestre. A ver. Mucha gente aquí, muchas bombas, muchas explosiones. Fuera. A ver. Cuidao, cuidado, cuidado. Si quedan monos juntos con ametralladora puede ser un peligro, ¿eh? Buena, buena. Ajeta el cajillo, el arma, aprovecho para cogerse. Ahí está el otro. Arnold. Anda, mira. No. Perfectísimo. Sandra. Bueno, que se llama Sandra. Sí, lo habéis visto bien. A ver, aquí hay algo. Vale, se ha bajado la trampilla. Y ahí hay un mono, dos tanques y arriba uno de esos de hierro. Vale. ¿Y eso dónde está? Está aquí arriba. No, está en una habitación contigua. Vamos a ver. Imagino que será por aquí. ¿Fue por aquí por donde vine? Sí, porque puse la bomba y explotó. Así que... Tiene que haber otra salida aquí. O poder engancharme a algún sitio. Mira. Aquí. Vale. A ver, lo primero es un mono de pantalones azules, ¿no? De los rápidos. Vamos a quitarnos los cerditos. Vale. Vaya, ese sí me ha disparado un segundo por el tic que no había visto. Por aquí ha venido nuestro amigo, ¿no? Me ha hecho la porra, ¿no? ¿Dónde se ha metido? ¿Ha ido para abajo o para arriba? Para arriba, ¿no? Sí. Bueno, si está aquí esto. A ver. Espérate, espérate. Bueno, si hay otro de estos por aquí. Genial, no sé ni dónde estoy. Me he caído abajo, no he visto nada. En la cámara se ha vuelto loca ahí. A ver, con más calma. Anda, si está aquí nuestro amigo. Bueno. Hay que sacarle de ahí. Porque mezclarlos... Mal asunto. A no ser que me quipe... Me quipe a chinas. Y empieza a repartir mandanga aquí. Vale. Aquí había otro, ¿no? Ahí, ahí, ahí. Vale, hay dos. Vale, uno fuera. Para acá, condenado. Vale, genial. Me ha dado una galleta, pero se ha caído para abajo. Bueno, menos mal que tengo aquí. Una y media. ¿Qué? No, hay otra galleta ahí. Vale, dos y media, de tenés. Venga. ¿De verdad crees que me has atrapado? ¿En serio? Porque vosotros sois los que estáis en un lío. Deja que te presente una pequeña invención. ¡El crucero de batalla MK2! ¿Qué demonios es eso? ¡No! Todo acabará antes de que te des cuenta. Ha sido un placer conocerte. ¿Qué pasa ahora? ¿Quién ha hecho eso? ¿Son plátanos Bita Z? ¿Qué diablos pasa ahora? ¡Más plátanos! ¡Más plátanos! ¡Mono amarillo! ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Te has terminado los plátanos? ¡Más plátanos! ¡No! ¡No, plátanos! ¡Entonces destrozar! Una sobredosis de plátanos Bita Z le ha convertido en un peligro. No tenemos otra opción que retirarnos por ahora. ¡Destrozar, chico! ¡Estás hambriento, ¿no? ¡Ahí le debería haber dado! ¡Ahí le debería haber dado! ¡Venga! ¡A ver! ¡Vale! Tengo que saltar cuando golpea con la mano. ¡Condenado! ¡Vale! 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 ¡Venga! ¡Vamos! ¡A ver, cacha! ¡Eso es! ¡Bien, bien, bien! ¡Vale! 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 ¡Cuando aspira! ¡Claro! ¡Estoy yo empeñado en darle con el tirachinas! ¡Y lo que tengo que hacer! ¡Es que no recordaba cómo era el enfrentamiento contra la mano amarilla! ¡Eso es! ¡Venga! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Vale! 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 ¡Bien! ¡Ahí a lo mejor el aros si me viene bien! ¡Vale! 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 ¡Aguanta, aguanta! Levanta Vale Ahora, ahora, ahora Vale, tengo que equiparme el tirachina, vale Pues la reja aquí no me va a hacer falta Ya le pillo el truquillo El punto débil no era la campanilla, es los dientes Los dientes, con lo cual Necesito un tirachina, bueno, vamos a ver El tirachina me lo voy a poner ahí El aro del brío me lo voy a poner En el botón X Sí, vale, perfecto Ahí, verás como ahora va a ser mucho más fácil Vale, perfecto Vamos a ver si nos dan Unas galletillas para recuperar, bien Bien Eso, eso Perfecto Un toquecillo al diente Bien ¿Qué vas a hacer ahora? A ver Vale Te hemos dejado tocado los dientes Rápido Los cerritos Son galletas A ver Vamos a recuperar una Son súper bien Ahí Le hemos pegado dos viajes Aquí me hubiera venido muy bien tener explosivos Venga Dame galletitas Servipos con galletas Genial No he cogido ni una, ¿no? Oh Me ha tragado, macho Vale Estás muy aprento Ya lo sé Ahora Ahí no me ha dado Debería atacar todo el rato al mismo diente Si no Venga Cerditos Un duro que la ha caído Va a ser una batalla dura, ¿eh? Un duro truquillo Que tor Vamos Vamos Venga Venga, ya han caído dos viajes Le quedan dos nada más Muy bien Nada Ahí no me hacen nada No sé si le he llegado a quitar dos dientes Venga, tirame unos cerditos Que estoy con media galleta Vale Mira, mira, genial Hay otra galleta No, 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 no sueltan Bien, 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 bien Ahí, le golpeo los dos dientes A ver Vamos Suéltame cerditos Genial Una galleta Nada más se puede coger Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Que ahora Deja caer la mano a nuestro amigo Cuidado Si estás tiritando ya Vamos Vamos Un toque le queda Al diente Vamos Mierda Tenemos que aguantar como sea Vamos Echame cerditos Fuera Todos los dientes fueras Bueno Batea larga Pero Me he movecido Mira, mira Aquí está mon amarillo Ya sabe lo que toca, ¿no? Taparle al condenado este Hikaru ¿Lo lees bien? Especter Especter Se ha ido a la luna ¿La luna? Es allí donde Especter Tiene su base Sí Y el láser del letargo También estará allí Depende de ti, Hikaru Tienes que impedir Que disparen el láser ¿Y de qué estáis hablando? ¡Especter! No esperaba que derrotases Al viejo amarillo Pero mucho me temo Que esa ha sido Tu última victoria ¿Por qué? Porque estoy a punto De enseñarte Mi última baza ¿Baza? ¿Te refieres al láser Del letargo? Ajá Parece que has hecho Tus deberes Entonces Supongo que no Te vendrá mal Saber que cuando Disparemos a la tierra La humanidad Perderá la voluntad Para oponerse A mis planes de dominación ¡No! ¡Si puedo evitarlo! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí De verdad Si crees que puedes Detenerme Estoy deseando Ver cómo lo intentas Porque creo Que estás condenado Pero ya nos veremos Toquete ¡Chao, chao! ¡Tenemos que darnos prisa! ¡Súper plátano! Has hecho un trabajo increíble Derrotando a ese enemigo Bueno amigos Pues aquí vamos a dejar El capítulo de hoy Yo voy a seguir ahí Liado con la máquina De los coleccionables Tengo 265 monedas Y ya nos quedaría El último nivel del juego Que es Base Lunar ¿Vale? Tenemos que ir a por Specter Ya no tiene ninguno De los secuaces Faltaba mono amarillo Que algunos preguntarían ¿Pero escapó en el enfrentamiento? Bueno, pues ya habéis visto Que ya hemos conseguido Atraparle Así que Base Lunar Nuestro último nivel del juego Pero quedan cositas por hacer Así que Ya sabéis Saldrá algún capítulo más Creo Bueno Nada más Hasta aquí el capítulo de hoy Os mando un saludo Ya sabéis Nos siguen moviendo por el canal Cuidaos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!